¿Cómo subir la evidencia de tu trabajo colegiado cuando estés en una reunión con tus colegas, en tu hora colegiada, a tu Drive? Recuerda que en el Drive tú ya debes tener tu portafolio docente, tu carpeta donde vas a ir guardando todo. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Tú estás en una reunión en MIG, así como yo, pero ahorita estás en una reunión en MIG. Entonces, mientras estás en la reunión, en tu sistema operativo buscas la herramienta que se llama Recortes. Esta que está aquí, la abres y esta herramienta te va a permitir hacer capturas de pantalla. Entonces, le das aquí en Nuevo y seleccionas todo lo que quieres capturar. Una vez que ya está capturado, la guardas. Aquí dice Guardar Recorte. Le colocas el nombre que tú quieras, reunión del 16 de Marzo, por ejemplo. Lo guardas en un lugar donde lo vas a poder encontrar rápido. Yo siempre guardo en el escritorio y le das en Guardar. Listo. Ahora vas a tu Drive, dentro de tu carpeta Portafolio Docente. Recuerden que aquí tienes que tener tu portafolio docente dentro de Trabajo Colegiado, Horas Colegiadas. Aquí dice Abres y aquí creas Cri Derecho, Carpeta Nueva. Esto ya lo has visto, ya hemos tenido un taller sobre eso. Y le pones, pues, Evidencias de las Reuniones. Un nombre que se me ocurre, ¿no? Le das en Crear y dentro de esta carpeta, Evidencias, si deseas le pones un color. A mí me gusta ponerle color a las carpetas para poder diferenciarlas y encontrarlas más rápido. Abres la carpeta y como estaba así, haces clic derecho y aquí dice Cargar Archivos. Ahí le das clic y buscas la imagen. Yo la guardé en el escritorio. Buscamos la imagen. A ver, por aquí debe estar. Aquí está. Ya está mi imagen aquí. La abro. Y de esa manera, espero que carguen mi imagen. Está aquí. De esa manera ya tengo mi evidencia registrada en mi colegiado. Así que, colegas, yo te invito a que tú también hagas lo mismo. Guarda tus evidencias para luego, pues, poder tener todo de una manera ordenada. Gracias y que Dios les bendiga.